Eres tan sexy como cruel, tan permanente como fugaz Ahora que ya no te tengo cerca, ahora en cuarentena me he puesto a pensar Que tú no eras tan mala ni lo nuestro era veneno Que aunque yo no era el agua para apagar tu fuego cielo Y vamos paso a pasito, caminito del infierno Por las palabras malas y los pensamientos feos Ahora que el sol ya no brilla tanto Y suenan por mi funeral las campanas en flor Ahora que el mundo se ha parado Me inundo en mi interior y creo que sola estoy mejor Aunque tú no eras tan mala ni lo nuestro era veneno Yo no era el agua para apagar tu fuego Pero y vamos paso a pasito, caminito del infierno Por las palabras malas y los pensamientos feos Y vamos paso a pasito, caminito del infierno Con la única esperanza de encontrar un bar abierto Y vamos paso a pasito, caminito del infierno Y tú no eras tan mala ni lo nuestro era veneno Y tú no eras tan mala ni lo nuestro era veneno Y tú no eras tan mala ni lo nuestro era veneno Eres tan sexy como cruel